Los homicidios dolosos, feminicidios y los secuestros continúan con una tendencia a la baja en el país, destacó la secretaria de Seguridad Pública y Ciudadana, Rosicela Rodríguez. En conferencia, la funcionaria federal informó que de acuerdo con los datos de marzo, se registraron 2.657 homicidios dolosos, los cuales reflejan una baja de 13.5% en comparación con el máximo histórico de 2018, cuando se reportaron 3.074. Al referirse a los feminicidios, la titular de la SSEPC, que en marzo este delito bajó 34.8% respecto al máximo histórico de 2021. En el caso del secuestro, hubo una reducción de 74% con relación a enero de 2019, al pasar de 185 a 48 víctimas.